El arquitecto Hugo Ortega, director de obras públicas del Ayuntamiento Bahía de Banderas, informó que esa dependencia continúa elaborando, pues tienen plazos para concluir la reparación de calles. La obra pública seguimos trabajando al 100% porque tenemos plazos para poder ejecutar y cumplir como marca la ley. ¿Cuáles son las obras que están realizando actualmente? Es Alamado Nervo en San Vicente, el agua potable en La Reforma en San Vicente ahí mismo y en Mezcales, que es la Josefa Ortizio Domínguez en la que baja el seguro, y es agua, drenaje, pavimento hidráulico, concreto hidráulico y banquetas y obras complementarias. Las obras complementarias incluyen jardinería y algunas lámparas en caso necesario, Pero de acuerdo con un recorrido de CPS Noticias, ayer por las calles pendientes de reparar no había presencia de trabajadores. Los vecinos señalaron que efectivamente días anteriores personal del ayuntamiento fueron, hasta tomaron medidas, pero no han regresado. Se invirtieron aproximadamente 6 millones de pesos en obras complementarias a las que realiza Sedatu en el municipio. Se trata de calles y drenaje junto al Cádiz de San Vicente y en el módulo de bucerías. Anunció que están preparados para iniciar otras obras programadas. Dentro del ramo 33, que es un recurso, todavía no sabemos cuáles son las que vayan a estar autorizadas en plataforma, pero ya el paquete de expedientes y todo ya se le pasó a Desarrollo y Bienestar Social, para que ellos ya hagan lo suyo y ya nada más nos pasen los oficios de aprobación para poder visitar. Donde propusieron varias calles y obras que acordaron por las mismas necesidades y propuestas de los vecinos. Con imágenes de Eddie San Juan y Ángel Martínez. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.